Para Dios o para el diablo. No cabe duda de que con nuestras acciones de cada día vamos forjando nuestro propio destino. El día del parto de una mujer indígena mandaron llamar a una comadrona con fama de bruja, la cual ayudó a que la hermosa niña que llevaba en el vientre naciera sin ninguna complicación. Sin embargo, la bruja dijo, cuando crezca esta niña va a ser reclamada por Dios o por el diablo. La familia no escuchó tal presagio y los años pasaron. En el cumpleaños número 15 de esta niña, a la que llamaron Clara, se había convertido en una bellísima joven, tan bella que se decía que era la mujer más linda de la Nueva España. El mismo día de su cumpleaños llegaron unas monjas a la casa de esta familia ofreciendo llevarse a la jovencita a un convento para su educación y sobre todo para inculcarle el temor a Dios y a sus castigos a que se hacían merecedores quienes no cumplieran sus leyes. Ya que la hermosa joven tenía fama de déspota, los padres le preguntaron si quería ser internada en un convento, a lo que ella contestó, solo las feas y las infelices deben estar encerradas. Los padres se propusieron casar a la joven y ella puso como condición que cada caballero que la fuera a pedir tenía que batirse en duelo para alcanzar los favores de su corazón y desposarla. Claro que esto no fue complicado, pues decenas de caballeros fallecieron en duelos y ella no se decidía por nadie. En su cumpleaños 16 al llegar la noche, la joven escuchó los cascos de un caballo llegar hasta donde estaba su balcón. Acto seguido, se escuchó una bella melodía. Fue entonces cuando se sintió atraída a asomarse. Se impresionó cuando distinguió a un hermoso caballero que jamás había visto. Él había llevado aquella serenata y estaba al pendiente de la joven con una rosa en la mano. Pasaron los días y el apuesto caballero iba cada noche a ver a la bella joven, quien ya para ese entonces estaba enamorada del hermoso mancebo, quien le pidió que huyera con él a la noche siguiente, a lo que ella aceptó. Así, el caballero llegó a la hora de costumbre. Clara ya lo estaba esperando con equipaje en mano. Bajó sigilosamente por la ventana y montando en el caballo de su enamorado, salieron a la ciudad de México. Nunca se volvió a saber nada de la joven, pero se dice que a los pocos días de haberse ido, se encontró en un paraje cercano a una mujer con la cara totalmente desfigurada, creyendo que se trataba de esta chica. Las cuatro brujas. Dicen que se disfrazan en forma de bolas de fuego, pero en realidad son unas brujas con la mirada turbia y los brazos secos. Dicen también que la sangre de los bebés es su alimento favorito, para seguir manteniendo fuerza en sus conjuros. De ellas, de las brujas, se habla mucho en un pueblito llamado Ermita, cerca de la localidad de Ejutla, Crespo. Además se dice que las brujas habitan cerca de los cerros, para esconderse y disfrazarse en forma de pequeños meteoros de fuego. Por esta razón, los perros en algunas ocasiones perciben cosas extrañas y suelen aullar cuando por alguna casualidad caminan por un cerro. Sin embargo, en el poblado de Ermita, se asegura que existían cuatro brujas que chupaban la sangre de los niños, que en ocasiones se los robaban y que tenían un gran poder. Además de que se podían transformar en pájaro, en guajolote o en cerdo cuyo pelaje siempre era de un negro azabache brillante, puesto que ese color representa la noche y la oscuridad. Estos relatos, a veces, se solían escuchar en las tiendas de Don Timo, al que le encantaba contar historias acerca de las brujas, y siempre solía afirmar. Yo conocía a una familia de brujas, eran cuatro, eran muy extrañas y practicaban los hechizos oscuros, y solían salir solo los días martes, miércoles y viernes, que es cuando se realiza la brujería. Don Timo también narró que una noche las observó haciendo una fogata enorme, cuyas brasas eran rojísimas, casi incendiarias, y que las cuatro brujas repetían una serie de palabras extrañas, en un lenguaje incomprensible que Don Timo no pudo llegar a descifrar. Lo cierto es que también dicen que en medio de la lumbre, las brujas esconden sus piernas para volar, y que tras su conjuro, la hoguera se alastraga y se transforman en bolas de fuego, que primero chocan entre sí para después volar y asomarse en las ventanas, y así poder chupar la sangre de los niños. Realizada esta tarea por la noche, se transforman de nuevo en seres humanos, hablan cosas extrañas y luego vomitan toda la sangre robada de los niños, en una olla grandísima de peltre, que luego ponen a hervir y dan vueltas y vueltas al contenido, con un cucharón de madera enorme, como si fuese una sopa de muchas especies. Y no solo Don Timo aseguró sobre la existencia de las brujas, también la gente cuenta que en esta localidad en Ermita, un niño lloraba y lloraba con ansiedad. Sus padres pensaban que su hijo de pocos meses se encontraba enfermo, pues le habían descubierto un moretón grande en el cuerpo. El curandero del pueblo, que era muy conocido, les aseguró a los padres asustados que aquel moretón no era ni el piquete de una chinche, ni de ninguna araña saltona, sino del robo de las brujas. Por tanto, el viejo curandero le recomendó al padre velar toda la noche a su hijo, y cuando aparecieran las bolas de fuego, dispararles con un rifle sin titubear. Y así fue tal como lo hizo. Después de una semana en vela, las bolas de fuego quiseon ingresar por la ventana en la habitación donde dormía el bebé, a lo que fueron recibidas por una lluvia de balazos, y salieron del lugar despavoridas. La gente cuenta que solo una de las cuatro brujas, que eran hermanas, sobrevivió y que llegó mal herida a su casa. Y que ahí, una sobrina joven y bonita, que desconocía las artes oscuras de sus tías, se asustó al verla y salió horrorizada pidiendo ayuda. Pues la bruja tenía el cuerpo humano, pero el rostro y la cabeza de un gato negro. Y al observarse en el espejo, la misma bruja, falleció del pánico y de la humillación. Dicen también que su casa era oscura, y que solo con pasar por ahí, a un lado del gran portón de madera, daba la sensación de que algo malo sucedía, y que la piel se erizaba del horror. Aseguran también que su casa olía a azufre, y que un grupo de hombres valientes, ingresaron al inmueble para saber si se encontraba por completo deshabitada. Y afirman que fue en la cocina donde hallaron todavía la olla de peltre aún con sangre espesa dentro de esta. Lo cierto es que acerca de las brujas, una amiga mía, llamada Mariana, que también vive en Oaxaca, me platicó algo parecido sobre una de ellas. Me contó que había dejado bien abrigado a su hijo en la cuna, mientras ella iba a la cocina a prepararle el biberón. Me aseguró que fue en ese momento cuando todo ocurrió, pues al regresar vio a una mujer con unos brazos largos y secos, vestida con un jorongo polvoso y con el pelo sucio, que cargaba a su hijo hablando un lenguaje desconocido, mientras que de su cuerpo resplandecía una luz de color ámbar. Mi amiga tenía miedo de que le hicieran daño al bebé, mientras la bruja decía que el pequeño era suyo y que se lo quería llevar. En ese momento, me dijo Mariana, yo no tenía miedo, quería rescatar a mi hijo. Lo único que recuerdo que aquel forcejeo duró mucho tiempo, más de dos horas. Además, mis papás se despertaron y al ver aquella situación se quedaron paralizados del horror. Entonces fue mi mamá la que empezó a rezar, mientras que mi papá recordó que con las semillas de mostaza se aleja a las almas malas. Yo creo que eso fue lo que me ayudó a arrebatarle el niño a aquella mujer extraña, que parecía cada vez más debilitada ante los rezos de mi mamá. Luego la mujer volvió a hablar con sus palabras incomprensibles y se convirtió en una especie de ceniza, que salieron volando a través de la ventana, para luego escucharse el grasnido de un guajolote y el revoloteo de sus alas en el techo de la casa. Ha pasado el tiempo y aún no me explico qué fue lo que ocurrió, pero de lo que sí estoy segura es que esa bruja se quería llevar a mi niño para siempre, concluye mi amiga pensativa. De las historias sobre brujas en Oaxaca, también una comadre me contó que cuando su hija menor era muy pequeña, lloraba cada ocasión en que se apagaba la luz del cuarto. Ante su llanto insistente, el esposo de mi comadre se levantó rápido y prendió la luz. En eso se escuchó algo revoloteando en el techo. Alarmados, mi comadre y su esposo fueron a ver a una hiervera del pueblo, a lo que la mujer le recomendó colocar rosarios y tijeras en forma de cruz dentro de su casa, ya que vivían muy cerca de un cerro y en estos lugares habitan las brujas. Pues ahí se esconden y por eso siempre hay que tener mucho cuidado con los niños, las ventanas y las bolas de fuego. Los alegres compadres Vivía hace ya algunos años un hombre cuyo único pasatiempo consistía en beber por las noches. Tenía un grupo de amigos con quienes solía pasar el tiempo. Los fines de semana habían adoptado la costumbre de irse a la parte alta del cerro, donde pasaban las veladas tomando y platicando. Hasta que ya de madrugada bajaban muy borrachos a sus casas. Una noche, cuando se encontraba en aquel lugar, sentados alrededor de una fogata, comenzaron a escuchar ruidos extraños. Ninguno dijo nada. Siguieron tomando como si nada. Estaban todos muy contentos porque celebraban el cumpleaños de uno de ellos, cuando de pronto, se levantó el agasajado y fue al baño. Después vino un enorme perro hacia donde se encontraban todos, más parecido a un lobo que a un perro callejero, pues estaba fuerte y muy bonito, y aunque les extrañó verlo a estas alturas del cerro, no les pareció para nada peligroso. Era muy grande. Pensaron que quizás se había escapado de la casa de algún dueño descuidado. Todos se quedaron mirándolo con la boca abierta, hasta que el perro les habló y les dijo que ya se fueran a dormir. Enseguida los miró con ojos atentos y divertidos. Esbozó una gran sonrisa y comenzó a reír. Asustadísimos se miraron en cuestión de segundos y salieron corriendo todos en distintas direcciones. Ninguno se esperó a que regresara el festejado. Todos huyeron a toda prisa como almas que lleva el diablo. Cuando el del cumpleaños regresó a sentarse con sus amigos, ya no encontró a nadie y tampoco vio al perro. Así que bajó del cerro maldeciendo e injuriando a todos, muy enojado por la broma que le habían hecho dejándolo solo. Pasaron algunos días y los amigos volvieron a encontrarse. Le preguntaron al festejado de aquel día si también había visto al perro, pero él les contestó que no, que a lo mejor lo que habían visto era producto de la gran borrachera que se cargaban ese día. Olvidaron el tema, se pusieron a tomar de nuevo, y al cabo de un rato, ya entrados en copas, empezaron a escuchar unos aullidos cerca del cerro. Al voltear, miraron al perro de la noche anterior. Se le quedaron viendo fijamente, y el perro se echó a reír y les dijo, no se asusten, soy yo. Pero no lo dejaron acabar de hablar, salieron corriendo, más asustados que nunca. Pasaron algunos días y los amigos volvieron a encontrarse. Le preguntaron al amigo que había sido festejado si ya le había quedado claro que en ese lugar espantaban. Una vez recobrado del susto, él les dijo que no tuvieran miedo, que seguramente el perro era una bruja, y que tenían que desenmascararla entre todos para que no hiciera daño a los del pueblo. Esto se les quedó muy grabado, cualquiera de sus esposas podría ser la bruja, o cualquiera de sus vecinos. El caso es que después de pensarlo un buen tiempo, cuando el miedo ya se les había pasado, y agarraron confianza para volver a ir al cerro, regresaron al fin. Estuvieron nerviosos al principio, pero entre la plática y las cervezas, poco a poco se fueron relajando. Y una vez estando todo en calma, de pronto vieron aparecer aquel perro. No les dio tiempo de levantarse. Enseguida vino hacia ellos, y cuando ya estaban dispuestos a hablarle, alguien recordó lo que debía hacer. Metió la mano en la bolsa del pantalón, agarró un puño de sal y se lo aventó directo a la cara. El perro comenzó a lanzar aullidos de dolor. Todos cayeron en la cuenta de lo que debían hacer. Sacaron el puño de sal que llevaban en los bolsillos, e hicieron lo mismo que su compadre. Todo fue muy rápido. Al mirar al perro, vieron que la sal lo hacía chillar, y su amigo, el que primero lo atacó, aprovechó que el perro estaba lanzando chillidos para meterle la mano en la boca, y después el brazo. El animal trataba de soltarse, como si pudiera intuir lo que estaba a punto de hacerle aquel hombre. El hombre metió su brazo todo lo que pudo en la boca del animal, y con sumo cuidado y de manera rápida, jaló desde adentro de su cola, volteándolo. Quedaron expuestos sus intestinos, por lo que la visión era aún más horrible y asquerosa. El perro continuaba chillando y aullando, mientras con voz de súplica les decía, ¡Ya! ¡Ya, por favor, no me hagan daño! Pero en vez de detenerse ahí, comenzaron todos a vaciar sus bolsas de sal sobre la carne viva del brujo, y dentro de poco tiempo quedó sin fuerzas para defenderse, cayendo sin vida a los pies de los hombres. Todos se quedaron sorprendidos al descubrir que en unos cuantos segundos, el animal, después de fallecido, tomaba la forma de una mujer, pero nadie se atrevió a voltearla de nuevo. La quemaron ahí mismo y prometieron nunca regresar a ese lugar y guardar el secreto, pero lejos estaban de imaginar que uno de sus compadres les daría la noticia, unos cuantos días después, de que no había visto a su mujer desde aquella experiencia en lo alto del cerro, y que jamás la volvió a ver. Quizá era una casualidad, o quizá en efecto, su esposa era la bruja que le habían quitado la vida todos en el cerro aquella horrible noche.